¡Hola Blinks! Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les traigo este video por recomendación de una personita en los comentarios y esta vez tenemos esta aplicación que se llama Blink y tuve que pasar como que por una serie de preguntas que estaban muy difíciles así que estoy muy preocupada porque siento que todo va a ser muy difícil. Ok, dice juegos de acción, juegos de no logro ver qué cosa dice por ahí y luego dice rompecabezas. Desafío semanal cada día de la semana. Ok, hoy es martes cuando estoy grabando esto y dice el desafío del martes. Busque una imagen que sea diferente del resto de las imágenes. Ah, ¿qué? Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ok, sí, no está tan difícil. Fácil. Fácil. Ah, ok. Fácil. Eh, esta. Y esta. Ah, ok. ¿Qué? Ok, ahora intentamos rompecabezas. Cinco segundos para mirar. Ok, ya lo vi. Oh, y ahora luego tienes que armar un rompecabezas. Ok. Ok. Ah, piernas. Y esto. Y eso. Y... No. Ok. Ok, eso no estuvo tan difícil. Oh, ok. Rolling Stone. Rolling... Y... Oh. Le corté la cabeza a Jenny. ¿Qué? What? Ah... Ok, ok. No estaba tan fácil. Juegos de acción. ¿Qué son juegos de acción? Shutdown. Gira la rueda para obtener la duración. Cinco. Ok. Cinco segundos para escuchar. See you later. Ok. Eh, see you later. Yes. Ok. Ah, ok. Esta ruedita te dice cuántos segundos vas a tener para escucharlo. Ok. Ok. Dos segundos para escuchar. What? No escuché nada. No escuché nada. No se vale. Hopknot. Uff. Ok. Tres segundos. Hard to love. Cuatro segundos. Tally. 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 Dos segundos. Shut it down. Shut down. Ah. Un segundo. Ok. Concentración. Underground. On the ground. Uff. 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 Solo necesitamos un segundo. Los verdaderos Blinks solo necesitan un segundo. Oh. Seis segundos. Súper fácil de hacer. Bumbaya. Dos. Dos segundos. How you like that? Tres segundos. Una de mis canciones favoritas. Don't know what to do. Cinco segundos. Pink Venom. Ok. La última. Y luego cambiamos de juego. Un segundo. Typo girl. Yes. What? ¿Qué es esto? Oh. Ok. Bumbaya. Pero... Weasel. ¿Qué más? Lalisa. As a physical last. Pretty savage. Más cinco. Más diez. Más quince. Veinte. Veinticinco. Todo correcto. Ok. Siguiente. ¿Qué? Ok. Esta grande es Ready for Love. ¿Qué más? So, playing with fire. Gone. Here I am. Wow. Ok. Esta difícil. See you later. You never know. Shut down. Ok. See. See you later. Ready for Love. Playing with fire. You never know. It gone. Wow. Esta difícil. Wow. Ok. Siguiente. What? ¿Cómo se supone que mi cerebro se va a dividir en cuatro cosas? Ok. Obviamente es Kiss of Makeup y Typo Girl. Pero ¿cuál termina? ¿Qué? Ok. Creo que esto es Money. De nuevo. ¿Qué? Creo que Kiss of Makeup y Typo Girl va arriba. Verá. How you like that. Don't know what to do. Kill it. Wow. Esta muy difícil. Voy a intentar. Ok. Don't know what to do. Está bien. Typo Girl está bien. ¿cómo te gusta? está bien niños de makeup dinero entonces todo está bien me encanta el estilo de este juego porque tu cerebro tiene que ir así súper rápido y dividirse en cuatro para entender lo que está pasando ok solo creo que eso es underground ¿qué? mi cerebro de verdad no sé pero mi cerebro dice que es así ok me equivoqué ok última de esta y luego cambiamos de juego a ver qué tal ok Forever Young está primero porque ya terminó siguiente ¿qué? ok de nuevo Pink Venom ok Forever Young está bien Crazy Over You está bien esto es demasiado difícil o sea a menos que sus cerebros ustedes puedan dividirse en cuatro a la vez ok adiós siguiente 6 rondas, 6 canciones, 6 desafíos wow tiene muchas cosas wow que divertido un segundo para escuchar ok you never know la canción suena desde el medio Pink Venom qué gracioso, qué divertido Pink Venom, listo la canción se reproduce hacia adelante y hacia atrás solo 2 segundos 2 segundos para escuchar pero la velocidad está a 3 veces ¿qué? pero sour candy casi pongo sour candy porque sonaba así reproducción de la canción al revés ok Crazy Over You que la otra estaba muy difícil 6 partes de la canción pero cada parte dura 0.5 segundos Shutdown wow que ingeniosos estos juegos de verdad para la persona que ha creado estos juegos wow y si son varias personas tiene sentido y si solamente es una persona wow ¿qué es esto de los drinks? 3 canciones se reproducen al mismo tiempo encuentra esas canciones ahhh mi cerebro ok kiss and makeup qué difícil cómo tu cerebro puede hacer 3 veces algo muy difícil ok uff ok ya estaba preocupada porque está muy difícil muy difícil ok ya esta esta sí está bien esta sí está bien bien ya 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 ok una de mis canciones favoritas también ok ready for love ready for love ok la última ok la última sí pero solo escucho dos vamos ok 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 debe ser la más feliz porque se escucha súper suave ok ok suficientemente wow y luego tienen estos juegos que son como que más para hacerlo más rápido por ejemplo acá dice toca la pantalla cuando el nombre coincide con la cara entonces si dice lisa ay no que difícil ok lisa ahhh rosé y ahhh li iiii nooo creo que voy a estar jugando ahí constantemente avísenme ustedes si es que lo han descargado por el momento solamente lo he encontrado en android así que tuve que usar este otro celular no lo he encontrado para iphone pero si ustedes saben de algunos otros juegos me avisan también por ahí en los comentarios y si les gustó este video no se olviden de dejar un like por aquí no se olviden de suscribirse para que no se pierdan ningún video nuevo y espero verlos en un próximo video chao